¡Rota la caja del carro! Muy buenas gentes, aquí Vergara21 otra vez con las noticias, estoy en un break de la uni así que vamos a hacerlo esto lo más rápido posible. Bien, dejen que la creatividad fluya con los nuevos estilos ajustables de la actualización 1.9.1. Realmente esto, a mi, todo bien con Wargaming pero, que se yo, estos estilos te dicen como que bueno puedes modificarlo como quieras pero realmente no, o sea siempre es muy fijo en donde podes poner las cosas y eso por lo menos a mí me mejoró un poco, a mí me gustaría un poco más de libertad como que esté el tanque nosotros podamos poner lo que nosotros queramos encima en la posición que nosotros queramos y todo eso. Obviamente con estilos y emblemas y cosas que ellos nos den, sería muy parecido a lo que tiene War Thunder que a mí me gusta mucho la personalización de eso, incluso tengo la mayoría de mis aviones y tanques personalizados de esa forma pero bueno, Wargaming Tanks cada vez va poco a poco a esa onda. Como los estilos 3D, normalmente los estilos 3D están muy buenos pero siguen siendo, tirarle algo encima, sería como los primeros camuflajes que había en War of Tanks allá hace 5 o 6 años. Bien, estos estilos nuevos que promete War of Tanks, que tenemos dos nuevas fuentes originales para crear números personales, 18 camuflajes de distintos colores y patrones, 6 para cada temporada y 10 emblemas nuevos, calcomanías de proyección, esas que, qué sé yo, tenés la calcomanía que es 1 pero si después desbloqueas el número 2, te tira el 2 y el 3 y va cambiando la calcomanía en tu tanque, será como las marcas de excelencia que tenés en el cañón, bueno, será más o menos así las calcomanías de proyección o progresivas. Lo que si no se cambia, absolutamente no van a cambiar, son estos tanques, el estilo Mordian del BDRG-1B y el King Tiger capturado, el KB-2R Valhalla, el Fury y el FiltiFly del TL-1 LPC. Realmente estos estilos no se pueden cambiar, si ya los tenés puestos ya está, quedan ahí, no los podés modificar. Ahora vos te estarás preguntando, ¿y cuándo viene la 1.9? Según World Express, yo todavía no ingresé a mi Wargame Center, así que no tengo idea si está o no, pero la descarga de la versión SD es de 1187.9 MB y la versión HD son unos cuantos megas más, 800 MB más aproximadamente, 1913 MB aproximadamente. Está en precarga y esto supuestamente para Rusia va a salir el 11 de junio, hay que ver para NA cuándo va a salir por el momento. Hoy, 9 de junio, no hay nada, no hay ninguna noticia de que bueno, ya tenemos la 1.9, cada día un número más le agrega, puta madre, me hago ya un traga lenguas. Así que supuestamente va a llegar esta semana, no sé cuándo el 11 de junio va a salir para Rusia, después va a venir para Europa y NA y el resto del mundo. Pero todavía no sabemos cuándo exactamente va a venir para Europa, pero calculo que va a venir el 12 o una de esas fechas. Porque recordemos también que el 11 de junio arranca la segunda temporada del pase de batalla, hay que ver si viene también con esa misma fecha para todos. Entonces el 11 de junio cambia absolutamente para todos, recordemos que el pase de batalla es dinerillo fresco que le entra a World of Tanks. Porque todo el mundo quiere el pase de batalla mejorado. Bien gente, esas más o menos fueron las noticias, ya viene el 1.9.1 y tenemos nuevos camuflajes para hacer lo que queramos en esta nueva actualización. Recuerden, aquel que pueda y quiera, regálenme un café, así puedo seguir mejorando el contenido. Realmente esto de no estar trabajando nos está poniendo a todos un poco locos y pobres. Bien gente, nos vemos en la próxima, hasta luego.